Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy voy a reciclar esta cafeterita vieja que compré en un mercadillo de cosas de segunda mano. Como veis está muy estropeada y la parte interior no la tiene. Así que voy a darle por lo menos un aspecto mucho más bonito para convertirla en un objeto de decoración. Y lo primero que voy a hacer es pintar toda la cafetera con gesso blanco de American Deco Art para que la pintura me agarre bien sobre la superficie. Por cierto, sígueme en Instagram porque así puedes etiquetarme para que yo vea tus trabajos. Para las que no lo sabéis, el gesso es una imprimación que prepara las superficies para poder aplicar sobre ellas cualquier tipo de producto, pinturas, barnices o pegamentos. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a aplicar una capa de pintura acrílica de American Deco Art en color blanco lechoso. Muchas os preguntaréis por qué estoy pintando de blanco cuando ya el gesso está blanco. Pues si os podéis fijar el gesso no cubre por completo la superficie, se quedan como pequeñas calvas. Entonces es muy importante en este trabajo porque voy a utilizar una servilleta con unos colores muy vivos que ahora lo vais a ver. Entonces es muy importante que la base esté completamente blanca para que no quede ninguna transparencia. Por eso también si es preciso aplicar dos manos de blanco tendré que aplicarlas para que se quede el fondo, ya os digo, sin ninguna transparencia del color plomo, gris plomo que tenía la cafetera. Como os comentaba antes, esta es la servilleta que voy a utilizar. Que voy a utilizar y voy a cortar un trocito para cubrir la parte de abajo, más o menos de la medida que tiene. Una cosa así. Voy a medir en la cafetera lo que me pueda ocupar de servilleta y cortamos un poquito más para no quedarnos cortos. Porque claro, si te quedas corto ya has estropeado el trabajo. Y tienes que tener en cuenta que la superficie de la cafetera no es recta, que es curva, con lo que te va a ocupar un poquito más. Pero vamos, si quieres poner toda la servilleta y no recortarla, también lo puedes hacer. Lo que pasa es que es muy incómodo trabajar con la servilleta entera. Así que cortamos un trocito, siempre dejando, por ejemplo, un par de dedos más para hacer el círculo que hace la parte de abajo de la cafetera. Voy a ponerlo más o menos recto, que he hecho un corte un poco regular. Y por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Para el decoupage voy a utilizar el pegamento paper de American Deco Art. Voy a empezar por la zona que está el tornillo. Voy a cubrirlo con pegamento. Voy a poner pegamento por encima de la servilleta y vamos a cubrir por completo el tornillo. Voy a cortar este trocito y voy a pegarlo. También voy a poner pegamento por encima de la forma que estáis viendo, desde arriba hacia abajo. Pasando por encima del tornillo y vamos a empezar a pegar la servilleta. Si te fijas bien, la forma de la cafetera es más ancha por arriba que por abajo. Por lo cual vamos a tener que hacer varios cortes en la servilleta para adaptarla a la forma de la cafetera. Cortamos por aquí y vamos a sellar con el pegamento. Si hubiéramos continuado pegando la servilleta tal cual iba, debido a la forma de la cafetera, se hubiera ido volcando la servilleta hacia abajo. Así que tenemos que cortar la servilleta y volver a empezar a pegarla desde el principio. Continuamos colocando la servilleta, ponemos el pegamento. Y vamos a hacer esto otra vez porque una vez hayamos pegado 3 o 4 partes de la cafetera, la servilleta se va a volver a curvar hacia abajo. Por la forma que tiene la cafetera. Así que hacemos la misma operación. Cortamos la servilleta y la volvemos a colocar otra vez al principio. Lo que os comentaba, volvemos a cortar, sellamos el corte y volvemos a colocar la servilleta en su sitio. Pero antes cortamos la servilleta si queréis con un poquito de ángulo. Dejamos un poquito más ancha la parte de abajo que la de arriba. Y volvemos a colocar y a pegar la servilleta a continuación. Lo que os comentaba del sobrante. Con el trocito que os sobra por la parte de abajo, no os preocupéis que después lo quitaremos. Pero es conveniente dejar un trocito que sobre a que luego nos quedemos cortos y la pieza quede falta de servilleta. Así que ese trocito lo cortamos después y sellamos. Ya lo tenemos todo cubierto. Ahora vamos a dejarlo secar. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a recortar el sobrante y lo vamos a terminar de sellar con el mismo pegamento para decoupage. Para la parte de arriba he cortado un pico, digamos, haciendo la forma de lo que es el piquito de la cafetera. Así que aquí voy a colocar la servilleta para empezar a pegar a partir de aquí. Vamos pegando y lo vamos haciendo como hicimos en la parte de abajo. Teniendo en cuenta que la parte de arriba, en este caso, es más ancha que la parte de abajo. Y vamos a tener que ir haciendo cortecitos en la servilleta para evitar el ángulo este y que la servilleta no se nos vaya moviendo. Hacemos el corte, rematamos con el pegamento y volvemos a colocar la servilleta. Fijaros que he hecho un corte en ángulo. Esta vez el ángulo va hacia arriba, más estrechito por arriba que por abajo. Porque la cafetera es más ancha por la parte ya de arriba que por la parte de abajo. Pongo la servilleta y sigo pegando. Y como os comentaba anteriormente, si vais pegando la servilleta y no hacéis estos cortes, la servilleta, por la misma curvatura que tiene la cafetera, se va a ir curvando hacia abajo y os vais a quedar a falta de servilleta o por la parte de arriba o por la parte de abajo. Así que hacemos los cortes y vamos adaptándolas a lo que es el contorno de la cafetera. Y aquí en la parte del asa hacemos lo mismo, cortamos y continuamos una vez pasado el asa de la misma forma. Una vez seco el decoupage, vamos a cortar la servilleta sobrante y con el pegamento vamos a ir sellando los bordes. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color laguna voy a pintar algunos detalles de la cafetera. He elegido este color porque es el más semejante a la servilleta que he utilizado. Pero si tú utilizas otra servilleta con otro color, pues lógicamente tendrás que utilizar el color más parecido a la servilleta que haya elegido. Como siempre ya sabéis que la lista de materiales os la dejo abajo en la cajita de información y en el primer comentario. También voy a intentar dejaros la referencia de esta servilleta porque es de las novedades, de la última servilleta que ha traído Dipinto Diblu. Así que si me acuerdo voy a dejaros también la referencia. También voy a pintar el interior porque se me ocurre que podemos poner alguna plantita decorativa o algo así mono dentro de la cafetera. Así que voy a pintar el interior con la pintura acrílica. Ya he pintado la cafetera. Como veis, bueno, por dentro no está muy seca todavía, pero por fuera ya sí. Así que voy a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros qué cosita más cookie, qué preciosidad. Y bueno, si os ha gustado espero vuestros comentarios, que le deis a like y que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.